Pues saben de la presencia a veces de personal militar y no es... Normalmente tienen vigías, ¿no? Para darse cuenta justamente cuando riven. Pues sí debe ser, ¿no? Finalmente es un delito del orden federal y... Buscan sufraerse. Cuando el personal militar localiza un plantillo, lleva a cabo un protocolo, lleva un procedimiento, se levanta un acta de destrucción, ese es un acta de destrucción, es un formato a nivel nacional que nos da la PGR. Cuando se lleva a cabo la destrucción del plantillo, el personal militar tiene la obligación de tomar muestras representativas y bajando a plaza, bajando allá donde haya alguna delegación de PGR, se presenta el acta de destrucción de enervantes y se hace la denuncia de derechos ante el Ministerio Público Federal para que quede como antecedente. Se pone la localidad, la dimensión del plantillo, algunos datos generales sobre el terreno donde se localiza el ejido, la ubicación, el municipio. Normalmente un plantillo tiene sobre 5 a 8 plantas por metro cuadrado, es la dimensión. Con respecto al triángulo dorado, ¿y cómo se ha visto afectada esta zona en este año? ¿Han aumentado las confrontaciones? ¿Ha aumentado la cosecha, la siembra? ¿Qué ha pasado con el triángulo dorado? No, es un lugar que sabemos que en forma permanente, por tradición y por muchos años, siempre ha sido de siembra y cultivo de enervantes. No hay enfrentamientos, no se dan enfrentamientos prácticamente de la siembra y cultivo, pues por el recurso monetario que genera el tráfico de ese tipo de enervantes. Oiga, ustedes también llevan un mensaje de alguna manera a los habitantes de cada región para que no se inmiscuyan en ese tipo de hechos. ¿Qué les dicen a los pobladores de aquí, de los lugares cercanos precisamente para evitarlo? Es un delito federal y como tal, la población sabe que no está permitida la siembra y cosecha de cultivos. Entonces, por eso ya se hace un formato universal, o a nivel nacional, no universal, sino a nivel nacional, donde se hace la denuncia y queda sentado ya en el Ministerio Público Federal. Muy bien.